Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Bien, aquí estamos en otro programa, el cuarto programa de la serie que hemos comenzado a principios de año sobre las ideas para un nuevo Estado. Ya el propio título es un programa, es un programa en el sentido de que es toda una perspectiva que planteamos. Se trata de discutir las ideas y conceptos, instituciones, digamos estrategias, tácticas, diagnósticos y pronósticos sobre cómo existimos, qué papel cumplimos en la reconstrucción del Estado venezolano. Y es hora de ir profundizando a nivel de cada aspecto de ese Estado, cómo vamos a hacer frente a la coyuntura que se está desarrollando frente a nuestros ojos de derrumbe, de hecatombe, de debacle del Estado actual del chavismo madurismo, del chavismo castrismo, que ha operado en Venezuela desde 1999. Solo que en el curso de los últimos dos, tres años hemos corregido, no para mejorar, para empeorar lo que pensamos sobre este Estado, es que se ha hecho también un Estado mudista, es decir, un Estado de la mud con el chavismo, porque es su cómplice necesario, es su cómplice absolutamente indispensable para montar las tramoyas electorales que dan, digamos, seguimiento, justificación, perspectiva, expectativa a la población venezolana. Y entonces tenemos allí una situación nueva caracterizada porque es inconcebible, es inconcebible que este Estado se mantenga en pie sin la colaboración estricta, evidente, digamos, más que necesaria de la llamada mesa de unidad democrática y la dejamos así para no ir una y otra vez a los cambios de nomenclatura, a los cambios de títulos, de denominaciones de esta mesa de unidad democrática. Que si el 4G, que el 5G, que el Frente Amplio, es la misma gente, es el mismo, es el mismo, digamos, perro sarnoso con distintos collares y los maltrato de esa manera, porque mire, con algo tienen que pagar de ser los cómplices de esta hecatombe nacional que ha significado el chavismo. A ver, ¿les parece poco que estemos al borde de perder la nación también? De que Venezuela, la que existe como república separada de la Gran Colombia y de, por supuesto, del Reino de España, a partir de 1810 y sobre todo de 1830, siglo y ya dos siglos, perdón, se está cumpliendo este año, se cumplió el año pasado, en 2021, los dos siglos de la batalla de Carabobo, ya dos siglos y 10, 11 años de la declaración de independencia. Y bien, esperaremos hasta el año 30, hasta el 2030, para celebrar los dos siglos de la separación de la Gran Colombia y el surgimiento como república separada de la Gran Colombia. Ojo que existimos como Venezuela desde los tiempos de la corona española, cuando éramos capitanía general de Venezuela y teníamos instituciones propias replicadas de la península, de que constituíamos un territorio aparte y con administración específica en este territorio que, bueno, Inglaterra lo amputó, cogiéndose la guayana, la llamada guayana esequiva, que es nuestro territorio de 150.000 kilómetros cuadrados y pareciera que la indolencia de los gobernantes del pasado y la alcahuetería de Chávez con el castrismo hizo viable, hizo posible que se plantee, si no perdimos definitivamente ese territorio. Lo cierto es que sigue siendo Inglaterra la principal responsable de esa amputación del territorio nacional. Sigue siendo Inglaterra la que usurpa el control territorial de esa parte de Venezuela, igual que Belice contra Guatemala o igual a las Islas Malvinas contra Argentina. Y bien, esa, digamos, anomalía histórica nos viene acompañando desde la fundación misma de la República y lo que hicieron los distintos protocolos diplomáticos, etc., fue darle largas indefinidas a un asunto que debería ser urgente para los venezolanos, la recuperación plena de todo su territorio. Esto ya tiene mucho que ver con uno de los temas que iremos desarrollando en estos conversatorios, que es la geopolítica y la dialéctica de imperios que nos impuso esa realidad de un territorio amputado y que puede reservarnos nuevas y futuras desgracias nacionales si continúa este proceso de desquiciamiento y de borrado del Estado venezolano, porque un Estado que multiplica sus fracturas internas y genera un control territorial directo por parte de toda clase de bandas y de bandas armadas extranjeras y de gobiernos y sus ejércitos de otras naciones termina por ser un Estado descuartizado. Y en ese proceso estamos, un Estado que pierde su integridad territorial, que queda al garete de las presiones y apetencias surgidas de los imperios, de los países vecinos, de las trifulcas de los países vecinos, y van haciendo de nuestro territorio una zona de nadie. Venezuela ha combinado de una manera muy peculiar lo que son las pérdidas internas, de control interno, porque carecemos de una política de orden público, porque nuestras fuerzas armadas y policiales perdieron toda su naturaleza y se dedicaron sencillamente a robar, saquear y matraquear a los venezolanos. Y de la parte externa, desde nuestra frontera, se penetra también con fuerzas extranjeras, llamadas por el propio gobierno chavista, como es las Fuerzas Armadas Cubanas, bajo control del Partido Totalitario Comunista Cubano y el alto mando de la SCUD iraní, del ejército iraní y su guardia republicana, bajo el comando de los ayatolas, de los curas estos siniestros de Irán. Y bien, pero no solo eso, tenemos también territorios ya perdidos de amplia gama, de amplio territorio, con la FARC y el EDM, las guerrillas colombianas, a las que se suman las disidencias de la guerrilla colombiana, como el caso de la gente esta del gentil Duarte en el estado Apure, que ya controla medio estado Apure. Las fronteras occidentales en realidad están todas perdidas, que ya han penetrado por el Orinoco, hasta por el Meta y por la Arauca y por el Orinoco, hasta hacerse de un control en puestos claves. Pero no son puestos fronterizos, ya están en Barrancas y frente a San Félix, frente a Puerto Ordaz, en ese enclave poblacional importante que es Barranca del Orinoco, uno de los primeros pueblos de la época, que viene de la época colonial, pues desde ahí que se controla el tráfico del Orinoco, está en posesión de las bandas de las fuerzas colombianas, armadas colombianas, de origen estrictamente delictivo y de, bueno, presencia guerrillera, imagínense ustedes. ¿Y quién es responsable de esto? Bueno, el señor Chávez, el señor Chávez que delegó el control de nuestras fronteras en unas fuerzas armadas hipercorruptas, en las, ¿cómo se llama?, guerrillas de la FARC y el ELN colombiano, y eso lo ratificó Maduro, con amplias garantías para la penetración iraní. Y la penetración rusa viene también de Chávez y este tenemos, y la China también, resultados, ya no sabemos a quién pertenecemos. Eso, mis amigos, para un Estado de un país soberano, de una nación soberana es la antesala de su desaparición, la antesala de su liquidación histórica como territorio autónomo. Y bien, las ideas para un Estado nuevo en Venezuela que implique la liquidación de esta política absolutamente nefasta de destrucción nacional, que significó el chavismo-madurismo, la destrucción de estos posicionamientos diplomáticos, militares, estratégicos, de potencias continentales y extracontinentales, porque Cuba es de por aquí cerca, pero Cuba a su vez agencia los intereses rusos y agencia los intereses de todo lo que signifique la vigilancia de nuestra riqueza por parte de esa malévola dictadura del Partido Comunista Cubano para tratar de, de alguna manera, seguirnos chuleando. Porque Cuba es un Estado chulo. El Estado cubano-castrista es un Estado de reznable, de saqueo de todo aquel que se asocia a sus banderas ideológicas. Y nosotros no solo estamos asociados, estamos subordinados al Partido Comunista Cubano. Y bien, así nos va. Enos aquí, en 1921, cumpliendo un siglo, 2021, dos siglos de nuestra independencia y de nuestra batalla independencia y totalmente bajo el control de lo que es entonces este territorio de bandas y de posesiones políticas, militares, delincuentes, diplomáticas, lo que quieran, sobre todo de las riquezas nuestras, que son absolutamente saqueadas por todos estos factores externos. Y bien, mis amigos, una cuestión central de nuestra nueva, de nuestro nuevo Estado venezolano es ver cómo se expulsan todas estas fuerzas y reconstituir la República de Venezuela para, en soberanía, resolver cuál es nuestra política exterior, qué es lo que define nuestra capa cortical. Como hemos muchas veces dictaminado, el Estado que tiene, digamos, en específico, son las tres grandes capas que lo constituyen, la capa basal de su población, la economía, su moneda, su industria, su agricultura, su ganadería, la capa conjuntiva, que son las instituciones que ha ido creando la población para administrarse en sus relaciones comerciales, en sus patrones culturales, en su orientación educativa, todo un aparato escolar, desde la primaria, desde el preescolar, hasta los posgrados de universidad, esa capa cortical de la educación nacional, del aparato sanitario, con todas las instancias de la administración de salud, todo lo que signifiquen las instituciones de la convivencia entre los venezolanos, las juntas de vecinos, los consejos municipales, las alcaldías, los estados, todo lo que signifiquen las instituciones políticas del Estado venezolano, administrados a partir de unas supuestas elecciones que han desnaturalizado su naturaleza, valga la redundancia, pero que se mantienen como ficción, por lo menos, de la convivencia pacífica de los habitantes dentro de esas instituciones del Estado, esa es la capa conjuntiva, incluye, por supuesto, al gobierno municipal, regional, nacional, incluye a sus fuerzas, digamos, que administran civilmente el país, y ya cuando se trata de la administración armada de ese mismo territorio, nos estamos refiriendo a la capa de protección, ya no solo lo cortical, ya no solo, perdón, lo basal y lo conjuntivo, sino lo cortical del Estado, las fuerzas armadas y policiales, la diplomacia, las relaciones diplomáticas internacionales, eso se corresponde a la capa cortical. Ahora, díganme ustedes, si hemos perdido la economía que la han reventado, incluyendo su propia moneda, incluyendo 7 millones de habitantes, esa es capa basal, nuestra propia población, si el campo está desolado y los ganaderos y agricultores fueron echados por el AMPA y por la ruina, me dirán ustedes qué hacemos con un Estado que en su capa conjuntiva ha ido perdiendo todas y cada una de las funciones municipales, regionales y nacionales de los ministerios, del aparato educativo, del aparato, del aparato sanitario, de sus fuerzas culturales, de sus costumbres y hábitos institucionalizados. ¿Qué es lo que queda? ¿Queda entonces la capa cortical? Diría mucho. ¿La protección de Zeta? Pues no, si la Guardia Nacional es la única fuerza armada que queda en tiempo que las otras, creo cuatro, están liquidadas en su número efectivo. Bueno, todavía podemos decir que hay capa cortical de existencia, no de defensa, de existencia del Estado Nacional porque esa Guardia Nacional tiene unos 50.000 hombres todavía funcionando. Pero, ¿de qué manera funcionan? El grueso de esa Guardia son factores absolutamente lumpenizados, es decir, factores ligados a la delincuencia, al control de la población y de ante toda clase de coimas y de impuestos propios de cada jefe suelo, de cada jefecillo de la Guardia, que bueno, colabora en esto de andar estilmando a los ciudadanos mediante toda clase de impuestos directos de ellos y que van a sus propios bolsillos y es esa Guardia Nacional con el resto de las Fuerzas Armadas la que ha constituido una especie de saqueo inmisericordia de la población. Así es como lo están oyendo y esa capa cortical entonces no está coadyuvando la defensa de los habitantes de este país en un Estado realmente existente. Está administrando un caos un caos y una pérdida completa de soberanía en la frontera. Esas Fuerzas Armadas están al servicio de esos aparatos siniestros del Partido Comunista Cubano y de las propias instituciones del Estado chavista delincuente que han implicado que los venezolanos no tengamos un territorio bajo nuestro control sino una tierra de nadie bajo administración de toda clase de mafias y de delincuencias organizadas o no de desorden hasta en la delincuencia y desorden porque se disputan día a día todos los territorios. Bien amigos algún amigo voy a ver de vez en cuando los comentarios dice vamos al revocatorio fin de la historia dice Rosaura Castro si usted cree que un revocatorio organizado por los que han organizado políticamente esta destrucción nacional en los últimos 21 años usted cree que ese revocatorio sería la gran solución no será parte del mismo paisaje de expropiación de todo tipo de instituciones que se ha hecho a los venezolanos y la institución supuestamente de gran base constitucional es apenas una oportunidad para remozar las mismas promesas marchitas y las mismas estafas que nos han hecho a lo largo de 21 años yo no creo en el tal revocatorio para serles estrictamente sinceros ojo que puede haber un accidente un accidente que convoquen ese tal revocatorio y que ellos se constituyen la oportunidad de reajuste interno entre estas capas de opositores y gente de gobierno que resuelven dejar ganar la oposición usted cree que el gobierno de maduro se deje ganar para andar entonces en un plan de transición a una nueva modalidad del estado chavista vaya usted a saber sería una gran novedad pero si lo hiciera no lo descartemos así tengo un 1% de probabilidades ese recambio estaríamos ante una situación efectivamente nueva que habría que abordar sobre qué modalidad existiría este nuevo estado donde los chavistas son desplazados una vaina rara yo opino que eso es inviable que este estado termina cuando sea expulsado a piedra plomo y candela no hay otra por más que evitemos esa circunstancia esa circunstancia se prepara en las profundidades del tejido social y en la hecatombe institucional que hemos ya enunciado pues bien y cómo termina entonces esto termina mal termina esa tiro termina en una fractura armada de unos contra otros una de las hipótesis que hay que manejar es que los chavistas se maten a tiros entre ellos hablo de la clase política dominante del chavismo en las instituciones de las fuerzas armadas de las policías y de las digamos defensas allí autodefensas delincuentes de cada uno o sus colectivos etcétera se dice que todo el revocatorio está impulsado por el señor Ramírez Rafael Ramírez el ex-sar de PDVSA y dueño de una de las más grandes fortunas de América al parecer el señor Ramírez impulsaría ese revocatorio con sus atláteres y en los atláteres está toda la toda la mud que sirve a ese mismo propósito que todos se emparrandarían por la tal el tal revocatorio pues bien ¿qué podemos esperar? ¿que Maduro acepte irse? ¿sí? ¿ustedes creen? bien yo no voy a andar aquí de arúspice de brujo yo me limito a comentar lo que es evidente de lo que podemos dar fe en los hechos para nosotros lo que cuenta es lo realmente existente pues bien pronósticos no nos interesan este salvo el que el que el que hace a la existencia misma de la república el pronóstico de que esto por ejemplo va a terminar en un caos mucho mayor del que ya conocimos pronosticamos que se iba a acabar en Bolívar y lamentablemente fue cierto pronosticamos que Lamut juzgaría sus actos a partir de lo que le convenga al chavismo hasta ahora ha sido absolutamente leal al chavismo hasta en la presidencia itinerante allí en las calles de Caracas a veces del señor Guaidó ese es un engendro esa institucionalidad que solo la creerá Biden también le metieron esa cova a Trump yo hasta el nuevo aviso querría quería creer que el señor Trump iba a tomar en serio que existía un presidente provisional o verón perdón interino de una república que había dejado de existir pero como hablaba él de hasta usar la fuerza al lado de Colombia al lado de otras naciones para imponer la reconstitución del estado venezolano pues había que pensar ojalá esa hipótesis se dé y entonces construyan un estado en base a la presidencia supuestamente legítima de Guaidó si lo fue dejó de serlo yo no voy a entrar en estas discusiones de leguleyo para mí esa institución esa institución de la asamblea nacional en fuga porque se fugaron la gran mayoría uno porque le dan los pescozones y la gran mayoría porque se pasó al bando del gobierno discretamente para la platita que recibía en los bajos fondos del chavismo ¿cuántos diputados quedan? es más ya terminaron su mandato en enero pasado en el principio de enero pues no ellos dicen que siguen hasta nuevo aviso a Biden entonces esto se complica ya lo que había por derecho este de de jure porque jurídicamente la asamblea nacional los había constituido los había dado derecho de legitimidad ahora quedó de facto el itinerar el itinerante ¿cómo se llama? el itinerante el itinerante Guaidó del interinato de Guaidó queda entonces al garete porque la está en fuga la fuerza política constituyente de esa asamblea nacional están en fuga y apenas se constituyen accidental y fantasmalmente a través de recursos tales como una un ¿cómo se llama esto? un tribunal supremo en el exilio ¿sí? ¿ha podido juzgar algo ese tribunal supremo? ¿puede representarnos ese tribunal supremo? ¿a quién mandó preso? ¿o a quién liberó ese máximo tribunal de la república? amigos un gobierno y un tribunal supremo que no tengan capacidad de poner presos ni a un borrachito en Venezuela y que no puedan liberar ni siquiera al más digamos ilegal de los presos porque debería ser liberado por el cúmulo de ilegalidades que le mantienen tras los barrotes ese es un organismo inútil es solo de boquilla es solo de ficción entonces gobiernos de ficción mis amigos para gobierno de ficción tenemos el de Maduro qué más irresponsable figuración de un ser absolutamente inútil a la cabeza de la presidencia que el propio Maduro bueno sí solamente comparable a Guaidó pero aquel puede mandarte a poner presos todavía este ni siquiera puede liberarte entonces como que uno tiene más realidad que el otro esa ha sido la cuenta que sacó el inefable señor Garrido gobernador de Marina después de la derrota de la familia Chávez derrota propinada por el propio Maduro que le convino dejar al garete ese estado de sus ahora adversarios políticos y entonces ponen a ganar al señor Garrido y bien Garrido si entendió rapidito a dónde había que irse había que irse a quien le pueda a los reales para medio pagar los empleados que tengan en esa gobernación cuántos cuántos le van a tocar a Garrido no se sabe cuántos policías le pueden sostener para medio cuidar allí las propiedades de los chavistas que es lo que queda en Marina ese secreto lo conoce el tal como se llama Garrido porque de ser un militante grepio de la MUT de la localidad provinente directivo ADECO del AD de como se llama de Ramos Ayú de Ramos Ayú se fue pero carajo apenas lo mandó apenas lo proclamaron a ir a rendir cuenta a Maduro su presidente y dice él además una cosa que es cierta es que este es de verdad no es una ficción completa como el de el de el interinato de Guaidó pues le participo al señor Garrido que los dos son absolutamente fantamales porque la plata que te va a dar Maduro no sé con qué recursos te va a dar o te va a negar porque la plata de Maduro son cuatro rochas que te van a dar y te va a decir que te entiendas tú con los barineses si te pueden dar una parte del IVA quizás un IVA IVA de qué si no hay mercado real si no hay cobro real de impuestos ahí lo que hay son matracas de todos lados y gente que se apropia de los impuestos de los distintos tráficos que puedan quedar en Marina de las vacunas de la FARC que es la que sí funciona como impuesto o las vacunas del ELN o las vacunas de la fuerza bolivariana liberación otra guerrilla que hicieron reapareció otra vez o de las disidencias de la FARC que también cobran vacunas ahí lo que faltan por ahora en Marina son los del Hezbollah que ellos cobran más bien hacia oriente y por supuesto están los vacunadores de oficio de las fuerzas armadas venezolanas que sus atribuciones tendrán para pasearse todavía en las distintas alcabalas y hacerle pagar cuotas a todo el que pase por esa alcabala cuando no es una cuota económica es una cuota de atropellos que no les permite olvidarse de que existen como fuerza represiva de ese estado miserable de los chavistas maduristas amigos la capa cortical aún subsiste tenuemente como delegación de las distintas fuerzas ocupantes del territorio pero existe una capa cortical de protección de los habitantes por ejemplo petare medio millón de habitantes bajo el control de yulexi si hay un estado en formación en venezuela es el de yulexi que tiene una burocracia que administra que controla el comercio que hace pagar vacunas a los comerciantes de la localidad que paga protección que parece que pelea con tontos delincuentes y mantiene cierto orden en la PEA y sobre todo el señor yulexi se ha conformado pues como una dirección real de la sociedad venezolana un día de esto hace los matrimonios y hace los bautizos por delegación de algún párramo que se subordine a yulexi y tendríamos entonces ya el mini estado y el yulexi en petare venezuela o lo del coqui de la zona de la cuota 905 o el tren de aragua se nos pone ambicioso y administra todos sus territorios del centro del país a competir con la fara que domina carabobo hace rato o el narcotráfico presidido por el gobernador del estado el drácula bendito este que es el motivo de burla mundial de haber puesto al estado carabobo donde nació venezuela como decía sala rome donde el territorio de lo posible ahora es el territorio de lampa más degenerada de venezuela el lampa de la droga de la far dominando puerto cabello y compartiendo ese dominio con el señor gobernador del estado el caco este miserable que domina la burocracia carabobena mis amigos estamos en una hora de ocaso del país el ocaso del estado supone que pensemos rápidamente en las próximas semanas y meses con que sustituimos ese estado y es allí entonces donde habrá que detenerse a pensar este rosaura castro dice que en marina hay bastante dinero y dice no hables tantas tonterías dice pedro diseño caramba estos personajes donde salieron rosaura los Dios está más pelado que rodilla chico hay que están opinando lo que quieran vamos a hacer una cosa chicos yo ese bendito chat yo creo que es un entretenimiento para para gente sin oficio hay gente de buena fe que viene y dice cosas pero ¿qué es esto? una conversación ajena a lo que yo estoy diciendo ¿de qué se trata? de lucirse cada quien con algo que sea distinto a las cosas que uno dice pero no tiene su propio conversatorio Dios mío que lucha esta vamos a ver que dice por allí la amiga Johanna que está se supone viendo este conversatorio paralelo la vida de Mazburro no es negociable debe ser ejecutado dice Omiser el revocatorio es un parapeto que podría servir ante la determinación de acabar con ese gobierno para negociar la vida de Maduro el resto tiene sentido el revocatorio puede tener sentido los gringos no les conviene hacer revuelta contra Venezuela dice Rosabria caramba como lo averiguó Rosabria se ve que tiene una alta vara en el departamento de estado Maduro se va pronto dice Rosabria caramba que dice la suya que sabe todas esas cosas este aquí no hay se dice determinado por el secuestro el PSOE dice Rosabria pero que activa la señora Rosabria tiene como 30 opiniones hay 50 opiniones y 30 son de ella este ¿por qué Rosabria no hace un un conversatorio propio? ay Dios mío bueno vamos a hacer algo yo no sé si esta cosa debe estar aquí este porque yo no puedo estar atendiendo esta cosa que llaman el chat mis amigos la llamada capa cortical del estado se supone debe corresponder en cada etapa histórica a los intereses que expresa el estado venezolano o cualquier estado la capa cortical del estado es lo que defiende ese estado y la diplomacia es parte de lo que defiende ese estado lo que lo protege o desarrolla impulsa los intereses de ese estado en el conjunto de las naciones en la capa cortical se supone está entonces lo más sensible de la comprensión de la geopolítica es decir de nuestra ubicación en la diplomacia internacional para ver a partir de esos estudios de la geopolítica cómo nos ubicamos respecto a otros estados que compiten por nuestros intereses que compiten por el favor de nuestros intereses o que están contra los intereses de los venezolanos por ahora sólo hay un concierto mundial de enemigos de Venezuela que se concertan para afectarnos a saber la burocracia cubana chula la archidelincuente burocracia nicaragüense tan o más chula que la cubana la burocracia rusa con sus intereses de meterse aquí de metiches en el área del caribe auxiliada también por la cubana para ver cómo afecta los intereses de los norteamericanos a quien suponen dueño del patio pero dueño del patio a echar o a afectar esa es la visión rusa de esto una lamentable imaginación del señor Putin o de su diplomático que creen que a los venezolanos nos puede agradar que su situación de proveedor de armas y de deudor de Venezuela a esa cuantiosísima volumen de divisa que le debemos por habernos mandado la chatarra militar rusa desde los tiempos de Chávez el señor Putin estima que tiene derecho a usar Venezuela como contrapartida de las incursiones que hagan los norteamericanos y la OTAN cerca de su territorio es algo que habrá que discutir con el señor con el señor Putin esto es algo que habrá que discutir en algún momento con el señor Putin porque nosotros somos una moneda intercambiable para él de la diplomacia mundial donde podemos ser seriamente afectados porque Estados Unidos lo acorrale por allá en Ucrania o en Europa Oriental o en Tajikistán que es la última de las intervenciones rusas y ha llegado el momento entonces de definirnos respecto a esto nosotros estamos absolutamente en contra de que nuestro país sea moneda de intercambio de la diplomacia imperial el día que nosotros dirijamos este estado de Venezuela hay que primero deslastrarlo de todas estas tutelas nosotros podemos establecer relaciones soberanas con todos los países y modelos políticos que inventen en el mundo no andamos alineándonos pero para poder no alinearse se necesita estar desalineado entonces todo lo que son alineamiento automático con Rusia China Cuba Nicaragua etcétera hay que sacarlos de aquí sí o sí para que no vuelvan no podemos tener relaciones normales siempre y cuando no nos contabilicen como un territorio bajo tutela de Moscú de China o de Cuba o de Nicaragua no sé qué otro bicharraco ande por ahí pensando que podemos ser territorio de años la geopolítica mis amigos determina entonces la visión con la que los estados cada cual se defiende o colabora con los que se parecen a ellos en el caso nuestro en qué nos parecemos nosotros a la diplomacia cubana sólo en despropósitos emanados de la cabeza de Chávez que nos hicieron coincidir con la diplomacia cubana en todos los aspectos alineado pero como una como un perro fiel de la diplomacia cubana antes teníamos relaciones con Cuba las inventó el señor el señor Caldera de que era madura la situación por allá en los años 70 creo porque creo que la restitución de esas relaciones diplomáticas viene del primer gobierno de Caldera y si no fue así por lo menos él pactó con los cubanos que dejaría quieto a los a los aquellos que vinieron en la en la o sea en la invasión de Machu Picuto no sé si Caldera o Luis Herrera no importa este cualquiera haya sido significó que esa parte miren ustedes si eran importantes esos guerrilleros que trajo el MIR para Venezuela bajo las órdenes de Fidel Castro en esa época estoy hablando del año 1966 67 que los años que estuvieron presos eran años que les guardaban allá que les guardaban sus títulos de ascenso militares y mira si eran importantes que el señor Ochoa terminó si bien terminó fusilado antes de ser fusilado fue el comandante Ochoa héroe de guerra y director de los movimientos de las tropas cubanas en Angola y en varios países de África ese señor Ochoa era el más alto militar del más alto rango hasta que ¿cómo se llama? Fidel lo vio con hoja eriza y ráspermelo ráspermelo para no tener que estarme cuidando de él bueno esa diplomacia cubana en Venezuela tiene entonces un progresivo incremento bajo los gobiernos de Caldera este primero y segundo y bajo el gobierno de Luis Serrea y de Carlos Andrés gran amigo de la diplomacia castrista que bueno hizo de de esta tierra una una nación normal en su diplomacia pero no esta diplomacia anormal de obediencia perruna en que la convirtió Chávez al adscribirse totalmente a la política del castrismo a nivel internacional y derivada de esa misma línea de acción las relaciones con las relaciones con Rusia que ya datan desde el primer gobierno de Caldera este y que eran relaciones normales de no injerencia se transformaron con Chávez en la de un estado cliente y un estado que es cada vez más regularmente invocado como una especie de protección extracontinental hasta llegar a la vergüenza de este piazo loco maduro que no puede pensar sin no puede pensar un solo no puede pasar una sola noche sin pensar en el sueño húmedo de que Putin venga a rescatarlo de la del tentáculo norteamericano en la diplomacia regional mira piazo loco maduro bien equivocado estarían los rusos si van a venir a salvar tu pútrido gobierno de delincuentes para hay que defenderse de los tentáculos yanquis esa es una balandonada chicos es una exageración de Putin es una es una gana de chavaina a nombre de la tutela que tiene o que tú le has brindado a nivel mundial sobre que Rusia si tendría que ver con nuestra defensa nacional si así que tú determinas que nosotros seríamos seríamos un peón ruso de defensa de los intereses rusos hey yo no estoy prejugando si son legítimos o no las posiciones de Putin de defenderse de la penetración cada vez mayor de los territorios bajo control de la OTAN que quieren salvaguardar la estricta frontera rusa de esa presión directa militar de la OTAN y que según Putin la penetración en la propia Ucrania donde hay territorios incluso bajo control de fuerzas armadas rusas Ucrania me refiero no por la provincia por la península de ya ocupada del Mar Negro sino del propio territorio de la península ucraniana perdón del territorio de la república ucraniana donde la zona del llamado Donbass es zona de habla rusa y de intereses étnicos incluso es un tercio de Ucrania bajo influencia directa rusa pues Estados Unidos quiere llevar la OTAN a a Ucrania por pedido del gobierno de Ucrania antirruso y quiere convertir a Rusia en parte de las fricciones permanentes del bloque ex soviético del bloque ruso contra el bloque occidental capitalista no capitalistas son todos ahora ya no hay esa división el bloque diplomático del imperio ruso y el bloque diplomático de los imperios afines de la OTAN a Estados Unidos y entonces Maduro quiere meternos en ese lío ahora habría que ser parte entonces de los intereses rusos que se defenderían de Estados Unidos metiendo sus narices Rusia en los intereses de Venezuela carajo que cálculo tan complicado es este del señor Maduro y es el que hace propaganda yo no sé si lo creerá o no pero vive haciendo la propaganda que vienen los rusos y van a ver que con Putin no se pueden meter es llamando al hermano grandote después se supone para que le pegue al carajito que vino a darle un pescozón o que viene a darle un pescozón a Maduro mira Maduro la política internacional es un poco más complicado eso por una por un llamado parecido y siendo Rusia un país comunista se le ocurrió al señor Khrushchev este traer una misilería atómica y pretender instalarla a 90 a 100 y pico kilómetros de la Florida en territorio cubano y eso llevó a la cuarentena de la llamada crisis de los misiles que puso al borde de un hecatombe nuclear al mundo entero este dirá Maduro yo voy a ser la que hizo Cuba con los misiles rusos voy a pedir ese auxilio ah es que tú crees que la vaina funciona si tú llamas vienen los rusos y te colocan los misiles y además que sean atómicos pide por favor para entonces provocar una segunda una segunda crisis de los misiles en el Caribe y que ganarías algo que ha ganado el pacto ruso norteamericano data de septiembre octubre de noviembre de 1962 que consistió en la promesa norteamericana de no invadir Cuba a cambio de la retirada de los misiles por debajo fuera se pactó también que se desmontaban los misiles norteamericanos en Turquía bueno ¿qué aspira el señor Maduro para tratarlo respetuosamente por un minuto? a que Rusia sea un paraguas nuclear de tu gobierno convertido en intocable por un pacto final después de ese roce diplomático y que lleve entonces a que Venezuela se convierta en un inexpugnable territorio del comunismo cubano y de la rochera esta lumpen que tú has montado antes a nombre del socialismo con Chávez y ahora a nombre de la boliburguesía y de los bolichicos que son tus asociados en esta nueva etapa del socialismo venezolano con 90% de hambre y 74% de miseria atroz según la universidad católica de los puras jesuitas esto que siempre te han defendido por la vía de la MUT porque son los protectores de ese liderazgo de Borges de Caprilito de Leopoldito y han tratado a saber de qué nos reservan los señores directores del papado negro de la MUT en Venezuela los puras jesuitas esto que nos reservarán para acuñarnos a Tarragán un nuevo liderazgo de esos que han fabricado en la Universidad Católica durante todos estos años bueno no es verdad que puedas tener chance Maduro de que la Unión Soviética que ya no existe sea por la vía rusa que sí existe como imperio se animen los rusos a colocar armamento estratégico en Venezuela para defenderse de lo que los Yankees hagan allá eso está un poco atraído por las mechas ese cálculo de la diplomacia madurista ay Dios mío este pobre loco como que Chávez lo enredó más de la cuenta en las prédicas esas que hacía mira tú hubieras podido tener el enorme chance bajo tu gobierno todavía de no hacer lo que hicieron con el fondo chino desde la época de Chávez porque los vicios empezaron con Chávez porque Ramírez era el jefe del fondo chino bajo Chávez ¿qué hicieron con el fondo chino? se robaron esa vaina o sea no hicieron lo que hicieron muchos países africanos lo que están haciendo incluso países de América hispánica que es que los fondos chinos son usados para equipar el país para meterle grandes aeropuertos puertos para meterles incluso líneas de metro para meterles líneas de ferrocarriles lo que hay en África por asistencia a China y lo que hay en América bueno son divisas directamente divisas que ellos pueden quizás Brasil las canjea me imagino por bienes que no tiene China y China se los da a los dólares porque le compra toda la soya que puedan imaginarse producir ya está comprada por China bien eso es un trato distinto al que hicieron ustedes ustedes que iban a pagar con petróleo y prefirieron arruinar PDVSA antes de pagar es más siguen pagando los pocos que pagan de ese fondo chino pero donde están los resultados del fondo chino no echan los dólares del fondo chino se los ponieron todos todos y entonces mira la oportunidad perdida no hay manera de recuperar lo que fue la plata del fondo chino y las obras del fondo chino no existen no existen resultado es todo lo que pasó por las manos de Chávez y por las manos de Maduro se convirtió en auxilio indirecto a Cuba en fortalecimiento de las narcomafias que dominan el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro se convirtió en la regaladera de Real para los bolichicos y para la boliburguesía y ahí si es verdad que no el hueso sale eso nos lleva a una nueva situación histórica que hacemos con la propiedad privada en Venezuela será verdad que es privada si es de los chavistas y es respetada si es de los que antes eran usufructuarios también es respetada es respetada siempre y cuando sean socios del gobierno si no te embaina entonces es un concepto un poco curioso de convivencia con el chavismo si eres mi aliado madurismo quiero decir si eres mi aliado puedes seguir siendo un próspero capitalista y yo veo para otro lado en la ilegalidad de tu finanza o en el origen de tu fortuna verdad que si Gorrín de donde viene la fortuna Gorrín de donde viene que Gorrín sea un gran magnate de los medios impresos y televisivos caramba la primera intentona que se hizo desde un gran millonario chavista como era el el canario aquel de Banco Canarias se murió el nombre este bueno el quiso comprar el tercer por 700 millones y Chávez de golpe ve la cosa y empieza a preguntar ya va y como es que hay alguien que tenga 700 millones para invertir en una compra de una de una señal de 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 digitero en ese momento bueno chico este se anuló aquella compra vamos a ver si aquí dicen el nombre me da la impresión el chavista sigue en sus propias leyes su propia con su propia dinámica ¿no? bueno la la oportunidad para hacerse dueño de grandes medios y de televisoras y de cadenas periodísticas eso llegó con Maduro propiamente allí sí pero hay una parte con Chávez y otra parte gruesa con Maduro entonces tenemos Globovisión bajo control de Maduro este el nacional bajo control de Maduro el universal bajo control de Maduro la cadena capilla bajo control de Maduro algunas de ellas vienen de la época de Chávez es decir esa obsesión por el control de la opinión pública viene desde el socialismo chavista y han logrado el éxito de que bueno no hay nada que pueda competirle con la posición oficial del gobierno de Venezuela ¿eso qué es? ese control exhaustivo penetrante este digamos punzante absolutamente cubriendo todos los intercicios de los medios de comunicación esa obsesión viene de los cubanos de los de los sandinistas viene de la voluntad del estado totalitario me imagino que también se inspira de los chinos este donde nadie respira sin el partido comunista y le vendrá si no es de los chinos viene de los de los ayatolas iraníes todos ustedes no se han fijado que todo lo que le gusta a Maduro es totalitarismo de otras naciones pero ahora entonces quiere meternos a los venezolanos en la órbita estrictamente rusa en materia de digamos control de la república por una especie de armamento especial que protegería Venezuela contra la presión militar norteamericana miren mis amigos esto lo va a enredar Maduro que quizás lo que quiere a lo mejor es que le dejen ir porque la cilia todos los días le sopla la oreja ya está bueno Maduro vámonos como que lo llame ella este caramba esa no lo pude no lo pude oír bien pero ella le tiene unos sobrenombres especiales a su madurito Nicolacito vámonos de aquí la cilia quiere gozar sus reales la última que le sedujo fue Turquía vámonos a Turquía ella quiere irse a lo mejor prefiere como patadoc aquel siniestro presidente haitiano que tuvo la protección de Mónaco donde uno compra uno compra digamos la protección del estado de Mónaco de la monarquía corrupta esa de Mónaco este puede también irse a un país de árabe Arabia Saudínea protegeó durante 10 20 años a Idiamin el más siniestro de los africanos bueno ¿por qué no entonces Maduro por qué no buscar protección en alguna de esas siniestras fuerzas y te doy el dato tu asilo te lo puede conseguir Gizmula o cualquiera de estas fuerzas con las que las monarquías del Golfo pueden tentarse a tener una relación digamos mutuamente provechosa podían obtener del asilo allá a lo mejor Siria no se acostumbra a esas cosas por eso hay que llevar a verlo y tal no no a ella quizás le gusta más Turquía que todavía no está totalmente islamizada porque a Cuba no le gusta ir en Cuba es muy ladilla muy fastidioso ahí no se puede disfrutar me dicen que la familia Chávez vive acá en Florida en Fort Lauderdale bueno a lo mejor que aceptan aquí los yanquis total este esta Miami es la tierra de todos la tierra de todos aquí viven bolichicos y boliburgueses desde hace años persiguen a uno pero dejan circular a 90 más el patio de aviones privado en Fort Lauderdale era impresionante impresionante estamos hablando de una enorme flota de bolichicos y boliburgueses aquí en Miami entonces quizás o Madrid que es el último destino adorado por los socialistas y socialdemócratas enriquecidos que les gusta les gusta España allá han ido a parar algunos ya allá se fue la fiscal allá puedes juntarte con tu ex fiscal o con mis charracos de toda peste de América Latina van a España donde son recibidos siempre y cuando es mucho real por supuesto y bien esto pertenece a discusiones atinentes a la llamada capa cortical del estado la capa cortical es la visión geopolítica y aquí aspiramos nosotros a un estado realmente independiente un estado que no esté bajo la sombra de ninguna gran potencia y si se alinean las potencias para echarse plomo jugamos neutro pues nosotros no podemos irnos a ninguna lucha bélica o belicista a ninguna potencia nosotros no queremos alineamiento la república de Venezuela con la que soñamos es una república que pueda obtener de China la plata que demandó a Chávez por un trato comercial absolutamente correcto de intercambio comercial o industrias para ser instaladas en Venezuela con digamos el financiamiento chico ¿por qué no? ¿por qué no? son la nueva potencia capitalista del segundo diseño de este mismo siglo antes del fin de esta de esta década China ya será primera potencia en muchas cosas capitalista si no tienen condicionantes políticos porque entiendo que China no le puso ningún condicionante político a Maduro China tenía enormes inversiones también en los Estados Unidos o control por la vía de grandes paquetes de acciones en la bolsa de Nueva York China no es un país de economía comunista China es un país de economía capitalista ultracapitalista y dirección política del partido comunista totalitario chino eso sí es absolutamente demostrable bueno nosotros queremos los capitales chinos no queremos el control del partido comunista bien entonces a lo mejor se puede hacer trato en Argentina Brasil Perú como se llama Colombia Ecuador los chinos están metidos en todos esos países no están como en África donde sí hicieron muchas obras de infraestructura pero donde no se sabe cuál es el nivel de de lealtades que exige China para esas cosas en Venezuela ni siquiera pudimos verla pues se la robaron todas la lealtad a Rusia ¿por qué no hacemos negocio con los rusos? es difícil hacerlo porque ellos solo hacen vender lo que nosotros también vendemos petróleo hierro y otros minerales bien pero a lo mejor hay oportunidad de entenderse con el capitalismo ruso que ya no es comunista el estado no es comunista son los intereses del imperio ruso ajá es un imperio distinto al signo donde el peligro de penetración política es mayor el de China que en Rusia la penetración iraní es mortal porque es la penetración del clero chiita ese que aspira a convertir Venezuela y la ha convertido en una plataforma de espionaje hacia toda América y de penetración de sus ideas del fundamentalismo es una potencia que se auxilia con agentes tan baratos como Maduro para su propaganda contra los norteamericanos y como baluarte después del islamismo radical más enfermizo amigos la diferencia entre el imperio ruso actual y la unión soviética es que no exporta comunismo porque Rusia ni siquiera cuando era la unión soviética tenía la naturaleza de un imperio depredador ellos se aliaron con quien quiso aliarse voluntariamente se dice después de haber ocupado militarmente esos países por un desalojo de las fuerzas nazis una vez que desalojaron a los nazis ahí no hubo derecho a pataleo entonces hicieron su imperio basándose en todas esas repúblicas a las que si se juzgaron pero eso se acabó la unión soviética estalló mis amigos en 1991 y lo que queda entonces lo actual son países libremente asociados a Rusia como imperio pero no bajo las tutelas que implicaron la la sujeción al antiguo imperio soviético no hay similitud de Rusia actual con Irán Irán es otra cosa Irán es un estado totalitario que aspira a tener clientes en América para ver cómo se vale de estos países para echarle vaina a los Estados Unidos es una diplomacia beligerante beligerante es decir quiere que entremos en conflicto con los norteamericanos o agenciarles a ellos para que difundan las ideas que les son propias en esa en esa colectividad del chismo militante bueno la diferencia entonces con China es importante porque ni siquiera tiene si no tiene el estado totalitario beligerante en la cuestión económica si lo tiene al parecer en la visión ideológica pero al parecer no hay todavía de parte de China la voluntad de andar invadiendo países echando vainas en todas partes Rusia tiene compromiso del antiguo imperio soviético y ello es lo que usan ahora para defender sus repúblicas de potencia terrestre de república imperial terrestre como es Rusia actual que busca proteger su frontera con esa comunidad de naciones que libremente se asociaron al reventarse la unión soviética y que son parte de la comunidad de naciones independientes que tienen un pacto de asistencia militar común bien amigos nosotros vamos a una nueva etapa del estado venezolano estos temas hay que seguirlos discutiendo una diplomacia independiente una diplomacia que puede y debe asociarse a potencias económicas de gran envergadura porque nos interesa todavía más que nunca una industrialización de nuestra base de nuestra capa basal del estado venezolano necesitamos reemplear nuestra población en producción valga la redundancia en producción realmente productiva en tareas de producción que signifiquen bueno que la gente vuelve a tener un ingreso absolutamente legítimo y no un ingreso de asistidos allí por una repartillera de dádivas de un estado que ya no podrá tener la prosperidad que tuvo en el pasado como potencia de petróleo a 100 dólares porque esa vaina se la pagaron los chavistas y sus socios bolichicos y boliburgueses a través de las comisiones de los cadimis etcétera y de todo el reparto desigual que significó nada más y nada menos que el despilfarro de un millón trescientos cincuenta mil millones de dólares de los cuales por lo menos setecientos mil millones están en los bolsillos privados de bolichicos y boliburgueses de burócratas chavistas y de burócratas de la MUD que se han hecho muy duchos en esto de hacer una repartición muy especial la riqueza para ellos y la pobreza para cuatro quintas partes de los venezolanos carajo que milagro han logrado en estos 22 años amigos tenemos siete millones de habitantes menos tenemos una distribución de la riqueza mucho más regresiva que la que consiguió el chavismo cuando llega al poder tenemos una desigualdad social como nunca antes quizás en la colonia en la llamada época colonial que era el dominio de la España imperial bien pero ni siquiera allí porque había una prosperidad agrícola ganadera importante había unos equilibrios sociales que bueno sí en los cuales eran beneficiarios de alta de alta gama los famosos blancos criollos y los blancos peninsulares a los blancos criollos no les gustaba que los blancos peninsulares comieran igual que ellos entonces se pusieron de acuerdo para echarlos de su propia nación por eso los españoles cuando le reclaman a los españoles cuando le reclaman el imperio español que le dice ya va un momentito tú te estás refiriendo a la explotación que hicieron tus abuelos porque los nuestros siguen viviendo aquí y efectivamente los abuelos de la generación de los libertadores eran españoles ellos ya eran criollos pero son los blancos criollos los que buscan reconstruir masivamente el esclavismo son los blancos criollos los grandes terratenientes son los blancos criollos los que sacan a los españoles para convertirse en casi en la única clase exclusiva de propietarios ajá y que se heredó de esa independencia nada la ficción de esa independencia para que ahora la use maduro para pactarla con Putin ¿de qué sirve esa independencia? nosotros nos podría servir mucho siempre y cuando esa independencia nos permita equilibrar nuestros ingresos a partir de la venta de productos a quien queramos y de la importación de maquinarias y equipos para fortalecer la economía nacional de quien optemos por hacerlo nuestro socio privilegiado me da la impresión de que nuestro socio privilegiado volverá a ser los llamados países capitalistas de occidente pero como esto está cambiando tanto vaya usted a saber si los Estados Unidos se echa a perder de tal manera que ya uno no logre saber la diferencia entre Estados Unidos y cualquier potencia de voluntad rapaz como lo es Rusia, China o los que quieran o el propio Irán porque ya tuvimos esa experiencia por la vía de Cuba el saqueo sin ninguna costa prestación pero ¿qué es este negocio que hizo el chavito? echamos los yanquis muy bien echamos los europeos echamos los rusos quietos ahí los chinos quietos ahí los chinos para robarlos entonces saqueamos el fondo chino los rusos para que nos armen hasta los dientes cosa más inútil que hay no la veo pero si nos interesó entonces venga el cubano acogese a este país hasta los registros de propiedad Dios mío le dieron a los cubanos los centrales azucareros y sobre todo la cuota petrolera que no le ha fallado y sobre todo el parasitismo extremo de esa burocracia rapaz y maldita que ha hecho de Venezuela este degrego este despilfarro de las oportunidades de crecimiento y desarrollo que todas fueron absolutamente frustradas por la voracidad de esa clase de miserable de la de la burocracia totalitaria cubana y sus aliados venezolanos de bolichicos y boliburgueses y sus aliados políticos de los maduristas y de los chavistas felizmente en guerra porque parece que la que viene es la de agarrar palco de el madurismo contra el chavismo y entonces habrá que discutir qué es lo que hay en cada uno de esos sectores qué interés se representa para entrar a juzgar tácticamente si convendría o no me da la impresión que no la alianza la alianza táctica con el sector que se opone que parece que es el chavismo original el chavismo de los chaves que no sabemos si la familia chave con sus digamos patrones y matronas mudadas para Estados Unidos a lo mejor les ha entrado alguna lucidez o la nena la nena privilegiada que tiene la fortuna más grande del mundo que está en choque directo con Silvia y con Maduro desde que se negaron a abandonar la casa la casona a la muerte del padre esa niña que quiere ser candidata aparece contra Maduro vaya usted a saber qué es lo que andan planeando estos chavistos bien ya veremos mis amigos esa es una historia que podemos darnos el lujo de dejarla para indagar más personas que viven en los intríngoles de esto pasó en Marina que fue un ajuste de cuenta con la familia de Chávez los echaron de Marina y los grandes digamos damnificados y que es la familia de Chávez y es todo el sector de Ramírez y entonces Ramírez estaría a la cabeza de un poder enorme para financiar la recomposición del chavismo político y la y la exigencia del revocatorio ese pleito nos interesa nos interesa porque si se dividen entonces hay chance que se vengan abajo los dos y los repúblicos tendremos oportunidad siempre y cuando sigamos distinguidos y muy distantes de esta plaga de la oposición que constituyen estos liderazgos rapaces del tal Borges el Capri el Leopoldito el Henry Ramos toda esa peste bubónica de la oposición venezolana vamos a ver si nos entendemos y por supuesto el Guaidó que es el títere de los intereses cambiantes de toda esta burocracia mil millonarias de la MUD bueno que sepan que nosotros también les adversamos a ellos esto por hoy mis amigos espero difundan me ayuden a difundir estos videos por las distintas redes sociales ya aparece desde este momento en Twitter en Facebook y en YouTube y les agradezco este la amiga Johanna se ocupará de ponérmelo aunque sea en dos pedazos en Instagram y entonces oportunidades para oír agendas políticas distintas como la nuestra de esta peste de la oposición acomodada al chavismo y al madurismo oportunidades tendrán a través de nuestros distintos voceros que están cada vez más acercándose a los repúblicos como corriente absolutamente libertaria como corriente de las nuevas propuestas como corriente liberal y al mismo tiempo conservadora porque es la síntesis de las mejores ideas que podemos conseguir en la discusión entre repúblicos a nivel mundial y que nosotros queremos representar en Venezuela de la mejor buena fe y sin ningún exclusivismo hasta muy pronto amigos les habló Alberto Franceschi hasta la próxima oportunidad gracias Gracias.